Bien, ya estamos de vuelta. Coqui Melean Gutiérrez, mi compañero de curso tercero primaria. Un crack, un crack para jugar al fútbol, Coqui. Siempre me da alegría verte en el Periscope. Sabes que te quiero mucho. Yo creo que ya tenemos que comenzar a plantearles a los profesionales. Hola, Roger, ¿cómo te va? A los profesionales tenemos que pedirles un comportamiento más ético del que tienen. Los analistas políticos, etcétera, etcétera, Rubens, debieran exigir en el Colegio de Econometras, supongo que los sociólogos tendrán que hacer lo mismo. Porque cuando uno hace una encuesta, uno hace una encuesta destinada a medirla, los niveles de aceptación de alguien en función de un otro objetivo. Si alguien viene y te dice, haceme una encuesta para saber quiénes serían los candidatos más votados, es un absurdo que haya una empresa que haga una encuesta donde lo incluya a Evo Morales. Porque eso distorsiona absolutamente todo y esto ya pareciera de que ese econometra, esa persona que está trabajando una encuesta que... A ver, las encuestas son muy útiles. A mí me encantan las encuestas. Yo las leo todas, menos donde aparece Evo Morales de candidato y después les voy a explicar por qué. Me parece que las encuestas son muy útiles y que han comenzado a dejar de tener el valor que debieran tener porque se han quedado muy estáticas en el tiempo. Se han quedado muy, lamentablemente, muy estáticas en el tiempo. Te explico. Vamos a hacer una encuesta para saber quiénes pueden ser los candidatos ganadores. ¡Ra! Hacen la misma encuesta de toda la vida. Evo no puede ser candidato porque la Constitución dice que solo puede ser reelecto una vez. O sea, ya no puede ser candidato. Y salvo que la ley, y bien que me lo pregunté ahorita, salvo que la ley, una ley, lo habilite, entonces puede ser candidato y entonces incluirlo en la encuesta. Si no, no lo incluías en la encuesta. Yo me he negado a responder encuestas donde Evo Morales aparece porque además lo explico. No estoy de acuerdo porque legalmente no está permitido. Y entonces esto va a distorsionar absolutamente todo. Las encuestas sirven para medir la percepción o la sensación de la gente en un determinado momento y lugar y sobre un determinado tema. Si vos comenzás a jugar con datos falsos, por supuesto que vas a tener una distorsión de todo. Y eso no le hace bien a nadie. Y creo que eso está pasando con la compañía de encuestas que está en este momento introduciendo al presidente Evo Morales en las candidaturas. Creo que no es ético de su parte. Creo que no es ético de su parte. Como que el día de mañana aparezca alguien y nos diga ¿Está usted de acuerdo que el señor fulano de tal que violó a su hija se ha fusilado? No podés hacer una encuesta de si estoy de acuerdo que se ha fusilado o no porque en Bolivia no existe el fusilamiento. Entonces de nada sirve que la gente haga una evaluación o considere algo en función de un hecho que no existe. Las empresas encuestadoras han estado trabajando muy mal. Yo el otro día le decía en una hermosa discusión que tuvimos tripartita, digamos, con gente que trabaja encuestas y un empresario que decía que no, que las encuestas son... Y le decía, vos que sos empresario, ¿qué viste lo que pasó con el Brexit? ¿Qué viste lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué viste lo que pasó en Bolivia? ¿Qué viste lo que pasó en Ecuador? Donde le dan... Apenas que iba a ganar y terminó ganando casi por 10 puntos el candidato oficialista. Frente a situaciones como esas, vos que sos empresario, ¿te animarías a pagarle a una empresa para que te haga una encuesta de tu producto? Y te diga que le puede pelar más o menos con el 10%, el 15%, lo mandas a la mierda, vejo. Lo mandas a la mierda porque no te está dando precisiones. Entonces, los encuestadores en materia política se están aplazando todos y se están aplazando porque no toman en cuenta otros elementos que necesariamente deben ser tomados en cuenta de por qué el voto ciudadano está ocultándose tanto o por qué no se está descubriendo qué es lo que busca la gente o lo que pretende la gente. ¿Por qué no llegas ahí? Antes se decía, hay un voto, hay un voto oculto. El voto oculto era el voto donde la gente tenía una especie de vergüenza. Y Carlos Palenque se fue para arriba y nadie previó que Carlos Palenque pueda ir tan arriba. Y lo mismo pasó con el voto oculto de Evo Morales, que además fue acicateado por el efecto del embajador Rocha, que cuatro días antes de las elecciones dijo que si ustedes lo apoyan nosotros les vamos a quitar el apoyo a Bolivia, que se metió en la política boliviana y que no le hizo bien a los políticos que estaban participando en esa elección porque los devoró a todos y se fue para arriba don Juan Evo. No importa quién contrate a los encuestadores, disculpadme, pero no importa quién contrate a los encuestadores. Vos lo contratás al encuestador para que te dé un resultado de verdad, no lo contratás. Porque si no los contratés, no contratés encuestadores, contratás a un publicista que sea capaz de maquillar resultados y que sea capaz de dibujarte cualquier cosa que le ponga un nombre a una empresa y que mienta. Si lo que estás pretendiendo es eso, no estás haciendo, ahí no estás haciendo encuestas. En un caso de eso, estás haciendo un engaño. Y yo no me estoy refiriendo a eso. Y fíjense, en el Brexit, el mecanismo de encuesta fue exactamente el mismo. E Inglaterra finalmente optó por irse de la Unión Europea. Clinton, perdón, Obama, Clinton, claro, Clinton contra Trump. No, 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 estás equivocado, no depende a qué sector, porque vos tenés que tener, tenés que tener, ahí está, la segmentación y la habilidad de llegar al voto, al voto que se llama oculto. Ya no puede haber voto oculto. No puede haber voto oculto. Tenés que encontrar los mecanismos para romper lo que se llama el voto oculto. A Trump, a Trump, me dieron muy mal, me dieron muy mal y era mucho más fácil llegar a el caso Trump porque en el caso Trump se eligen delegados que van a ir a una convención al Congreso Nacional y van a ser el presidente por voto porque en Estados Unidos es indirecto. Debió haber sido mucho más fácil el mecanismo de llegar ahí. Y yo creo que los económetras saben cuál es el mecanismo de hacer una buena, una buena encuesta. Y lamentablemente muchos de ellos están jugando con otro tipo de intereses y lo más grave es que a la elección siguiente los vuelven a elegir a los mismos para que le hagan encuestas que son mentirosas o que son inexactas y terminan distorsionándoles todo. Los que decidieron hacer encuestas políticas, creo que se durmieron en sus laureles, creo yo que se durmieron en sus laureles, que fueron capaces de llevar la cosa como algo muy light y no han sido capaces de meterse a fondo. Y sostengo, sostengo que los colegios de profesionales deben exigirles a las empresas de las encuestas. En todos los años de encuestas en Bolivia jamás fui encuestado, dice Percy, pero Percy, entre 11 millones para hacer una encuesta de 1.500, de 2.000 personas que son válidas las muestras, que te toque a vos es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil. El voto oculto no sé, yo lo que pienso es que se está trabajando mal. Evo tenía apoyo solapado de Perú, de Venezuela y del narcotráfico, dice Julio Carrasco, dice que yo sigo mareando la perdiz con ese embajador. No, no creo. No, no creo. No creo. Este, las encuestas, las encuestas volcaron inmediatamente después de eso y la gente se calentó. Pero si a vos te parece que lo dicho por el embajador Rocha fue un acto fantástico, está bien para vos, viejo. Yo no mareo, la perdí. Yo digo mi criterio. Yo no lo defiendo al embajador. Yo no tengo ni visa a Estados Unidos, por si acaso. ¿Ok? Ni visa. Y además no tengo a qué ir a Estados Unidos. Que me gusta Estados Unidos, ya he ido a Estados Unidos. Sí, me gusta, me gusta Washington, me gustan esos lugares. Pero yo no tengo intereses en Estados Unidos. Ponete, ponételo en la cabeza, yo no tengo intereses en Estados Unidos. A vos, vos seguramente estás queriendo defenderlo del embajador Rocha. Es tu derecho, viejo. Pero yo no te estoy diciendo, vos estás mareando la perdiz con ese. No, hombre. Aprende a tener un buen trato con la gente. Lo mismo es, exactamente, es gracioso que los mismos encuestadores cometan errores. Y después ellos tratan de explicarte y son, son inaceptables sus encuestas. Que lo agarre un empresario privado y lo lleve a que te diga cuál es tu lugar de posicionamiento en el mercado frente a cinco, a cinco que producen lo mismo. Y te traiga que tenés un 10% de voto oculto o de gente que no contestó. Le pedís que se vaya, le pedís que se vaya. Le decís, no, 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 mirá, estamos mal, vos estás equivocadísimo. No podés trabajar así. No podés trabajar así. Hoy Role Aguilera, del gobierno de Santa Cruz, comentó en Twitter sobre drogas. Está bien, al fin ya era hora que la gobernación de Santa Cruz hable sobre algo. Yo pensé que ya no había, que la habían cerrado la gobernación de Santa Cruz. En fin, yo les digo, es muy grave esto que está pasando. Es muy grave lo que está pasando. ¿Sí? En fin. Estados Unidos advierte sobre el uso de la justicia contra los medios y la oposición política. Ferreira dice que hay un exceso de libertad que incluso llega al libertinaje porque se insulta al presidente y no sabemos en qué límite de libertad de expresión está hablando, dijo Reimi Ferreira. La libertad, querido Reimi Ferreira, Justiniano, la libertad, Reimi Ferreira, no tiene límites. La libertad es libertad. No existen los excesos de libertad. No existen los excesos de libertad. La libertad es libertad. Yo digo, ¿cuál es? ¿Cuál es el concepto de hay exceso de libertad? Cuando entras a lo que vos llamas libertinaje, probablemente estés rayando con la delincuencia. Y entonces, en lo delincuencial ya lo podés sancionar o lo podés recurrir. ¿Sí? Lo podés recurrir. Yo no entiendo. ¿Cómo la querés tu libertad? Quiero ser libre hasta las 12 de la noche. Después no puedo ser más libre. Entonces, tu libertad está controlada. La libertad se acaba cuando se vulnera la libertad de otros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso ya es delito. Ya no es exceso de libertad. Eso es delito. Si yo, en uso de mi libertad, no agredo a nadie, no mato a nadie, no rompo la ley, sigo siendo libre. ¿De dónde? Están muy acostumbrados. La libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. ¡Mentira! ¡Mentira! El límite lo pone la ley porque más allá de eso ya es delito. Así de sencillo. Entonces, no hay que... La libertad se convierte en libertinada. ¿Quién lo dice? ¿Un ex anarquista como Revy Ferreira? Por favor, hombre. Y ¿sabe qué es lo peor? Que aparece el vicepresidente García Linera a decir, Estados Unidos no tiene moral para... ¿Quién es el que está... ¿Quién es el que le está poniendo a alguien calificación de si tiene o no tiene moral? García Linera que miente todo el tiempo y que nos trata de llevar a un enfrentamiento entre nosotros y que nos amenaza de manera permanente. García Linera va a venir a hablar de la moral de otro. ¡Puta madre! Si conocerá la palabra moral. García Linera, por favor, hombre. Por favor. Estados Unidos no tiene moral. ¿Y cuál es la moral que él... Ah, no. Esta es mi moral. Si no le gusta, tengo otra. La moral marxista. Pero no la de Karl Marx. La moral de Grucho Marx. Que decía, esta es mi moral. Si no le gusta, tengo otra. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otro. Esa moral marxista de Grucho Marx que tiene el vicepresidente no es, pues, la medida para medir nada. García Linera es un hombre desprestigiado. Es un hombre con poca credibilidad. Va a venir él a decirle al país que Estados Unidos no tiene moral. Los países no tienen ni moral ni inmoral. Así de sencillo. Son las personas las que tienen moral. Son las personas las que tienen moral. Así de sencillo. Personas que cumplen la ley, personas que no cumplen la ley. ¿Qué moral puede tener alguien que yo, sociólogo y matemático, puta, y resulta que no había sido ninguna de las dos cosas. ¿Qué moral puede tener alguien para decir eso? ¿Qué moral puede tener? ¿Qué moral puede tener para hablar de democracia y de respeto democrático? Por favor. Quien es capaz de decir, y si no podemos así, nos vemos a la calle con, con, en los métodos que quieran, pues, no es el favor, hombre. No sean impostores. Yo tengo moral. Ah, no, 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 no. Estás equivocadísimo. Estás equivocadísimo. Yo tengo moral para decir. Por eso sigo hablando. A mí no me van a correr. Puedes estar seguro. A vos te pagan para que me insultes. Supongo que está bien. Gracias a mí, comé. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. No tenemos que ir, Walter. No tenemos que ir. Venimos mañana. Ha sido un lindo programa. El de martes 7. No se olviden de avisarle a la gente, o los que estén afuera del país. No se olviden de avisarle a la gente. 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 Gracias.